Alejandra Baigorri y Zahid Palau viajaron a Brasil acompañados de Austin Palau y Flavia Laos. La dupla de parejas ya tenía previsto pasar año nuevo en las paradisieras playas de Río de Janeiro y viene disfrutando de sus vacaciones a lo grande. Además, documenta cada pareja que visita por medio de sus redes sociales. Incluso previo a su viaje, la Rubik de Gamarra posteó un video de sus preparativos para el viaje, que precisamente un detalle que llamó la atención fue que grabó el clip en el que sale tomada de la mano de Zahid y enfocando a un grande y brillante anillo que traía puesto en el dedo anular izquierdo. Ello ha despertado especulaciones de una posible tendida de mano que aún no han anunciado de manera oficial. Durante una conversación con América Espectáculos, Alejandra Baigorri habló sobre su reconciliación con Zahid Palau. El empresario respondió a todas las personas que no están de acuerdo con su decisión. Que juzguen las personas que son perfectas. Los que son perfectos pueden juzgar. Los que no somos seres humanos. Tenemos que aprender a respetar que no tengo que explicar qué pasa en mi relación. Dijo en el programa de América TV.